Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Venom 2 es la nueva película de Sony Pictures que nos muestra por primera vez al icónico villano del universo arácnido, Carnage. Este personaje es uno de los favoritos de muchas personas del fandom, así que vayan comentándome si les gustó o no cómo desarrollaron a este personaje en la película, mientras yo les voy comentando las cosas que no vieron. Esta es una nueva sección en el canal donde hablaremos de easter eggs, referencias y curiosidades de las películas y series que se estrenen de aquí al futuro, así que espero que les guste. Y para inaugurar esta sección, invite al señor ya saben quién. El señor Osborn llegó. Premio Nobel, Otto. Premio Nobel. Y seremos ricos. Bienvenidos a estas curiosidades de Venom 2 que posiblemente no viste o tal vez sí, si tienes ojo de halcón. Tienes ojo de halcón. La película comienza en San Estes, el hogar para niños no deseados donde Cletus Cassidy pasó su infancia y conoció a Frances, el amor de su vida y la villana Grito. Estos dos personajes regresan al lugar y lo queman hasta que no queda nada, haciendo referencia a los cómics pues en estos el orfanato es destruido de manera similar. Además es un lugar importante pues es donde Carnage lucha por primera vez con Spider-Man. En la película vemos una primera referencia a Spider-Man cuando Cletus Cassidy está escribiendo su carta a Eddie. Cuando él escribe, cada héroe tiene su propia historia de origen. Una araña pasa caminando por la mesa. Este es un claro guiño a la historia de origen de Spider-Man que hemos visto en las películas protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Así es, las historias del Spider-Verse confirmado, lo cual nos lleva al punto 3 como los tres Spider-Man. Hoy no Harry, va a diario. Punto número 3, después de que Grito abandona el hogar de San Istis, se convierte en una prisionera del Instituto Ravencroft. Básicamente el asilo Arkham del universo Marvel. Este ha sido un lugar recurrente en las historias de Spider-Man y justamente Sony ya lo había utilizado en The Amazing Spider-Man 2, como el lugar donde mantuvieron cautivo y experimentaron con Electro. Cuando Eddie entra a la tienda de la señora Chen buscando comida, una de las revistas que se logran ver tiene la cara de Stan Lee. Este también tuvo un pequeño cameo al final de Venom 1. Y con todos esos cameos en forma de fotografías y portadas, podríamos concluir que Stan Lee en este universo de Venom es como una especie de celebridad o figura pública. Una buena persona hace la diferencia. Cuando Venom y Eddie se reconcilian, el simbionte sugiere el nombre de El Protector Letal como su apodo de héroes para su lucha contra el crimen. Este nombre es el que utiliza Venom en los cómics cuando pasa de ser un villano a ser un antihéroe, muy similar a su historia en la primera película. En la película, el detective Mulligan tiene un papel importante pues es quien presiona a Eddie para que este le dé información de sus conversaciones con Kletus Cassidy. Sin embargo, en los cómics este personaje es aún más importante pues es el anfitrión de Toxin, otro simbionte que es hijo de Carnage y que al igual que Venom es una especie de antihéroe. Al final de la película podemos ver que luego de su lucha contra Carnage y Grito, el detective Mulligan sobrevivió pero le brillan los ojos de una manera extraña, dándonos un guiño de que posiblemente este personaje aparecerá como Toxin en la trama de Venom 3. Y cabe destacar que el simbionte de Toxin es uno de los pocos que no intenta corromper la mente de su portador, sino que más bien comparten sus pensamientos hasta de forma respetuosa. En un momento de la película, Frances menciona que su mutación está empeorando. ¿Esto implica que ahora los mutantes son parte del universo de Sony? Aunque podría ser posible porque es una gran referencia a los cómics donde sus poderes de emitir explosiones sónicas y además volar y manipular a las emociones de las personas provienen del Gen X. Sabemos que los derechos de los personajes del universo arácnido los tiene Sony y los derechos mutantes están en 20th Century Studios, es decir, el mismo Disney, y no sabemos si algún día estos universos se van a encontrar. Pero luego de la escena poscréditos, todo puede ser posible. Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso. A lo largo de la película vemos algunas copias del Daily Vogel. El periódico con sede en Nueva York que dirige J. Jonah Jemison y donde en ocasiones Peter Parker y Eddie Brock han trabajado. Pero este logotipo es exactamente el mismo que se usó en la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire. Este universo ya cuenta con su propio Venom, por lo que no podemos confirmar que estos dos personajes están en el mismo universo, pero quienes siguen fielmente la cronología del UCM sabrán que la existencia de diferentes realidades es posible luego del final de la serie Loki. Por lo cual casi podríamos decir la teoría loquísima de que tal vez el universo de Venom es como una especie de variante del universo de Tobey Maguire. Y hablando del Daily Vogel, vuelve a hacer acto de presencia en la película, pero esta vez haciendo referencia a lo que vemos en el UCM donde Tom Holland es Spider-Man. En la escena poscréditos de la película, mientras Eddie y Venom están de vacaciones en algún lugar tropical, la habitación del hotel en la que se encuentran comienza a distorsionarse y de repente ellos se transportan a lo que parece ser una versión diferente de la misma habitación. Y en el televisor de esta nueva habitación se encuentra J. Jonah Jemison acusando al Peter Parker de Tom Holland de ser una amenaza. Situación que se origina al final de Spider-Man Far From Home cuando Misterio revela a todos que Spider-Man en realidad es Peter Parker. Esta escena nos podría sugerir que Venom y Eddie han saltado a través del multiverso al universo del UCM. Y que probablemente esto haya sucedido debido al hechizo que vimos lanzar a Doctor Strange en el trailer de Spider-Man No Way Home. ¿Significa esto Venom confirmado en Spider-Man No Way Home? Otras teorías locas podrían ser que este salto multiversal también se da por la magia del caos producida por la brujita, ya que la distorsión y el glitch de la habitación se asemejan bastante a lo que vimos en WandaVision. Justo antes de que Eddie y Venom hicieran este salto temporal, Venom le comenta a Eddie de los años luz de conocimiento que él y otros simbiontes de la colmena han reunido. La colmena hace referencia al planeta o lugar de donde proviene la raza alienígena de Venom en los cómics. Los orígenes de la colmena de simbiontes han cambiado a lo largo de los años, pero el evento más reciente conecta a Null, un dios de la oscuridad, con la creación del primer simbionte que es una espada llamada la Necroespada, con la cual decapita a un celestial, los seres que veremos pronto en Eternals. Además, en algún punto de los cómics la espada es robada por Gore, quien es el villano confirmado de Thor Love and Thunder, la próxima película del dios del trueno. Y creo que esto no debe ser coincidencia, posiblemente la entidad cósmica de Null, el dios simbionte, podría ser tratado de forma multiversal. Y aunque no necesariamente veremos a este dios simbionte en Thor Love and Thunder, si podrían haber pequeñas conexiones. Y cuando veamos la Necroespada, ustedes van a saber que se trata del primer simbionte de todo el multiverso. No sabemos a ciencia cierta que nos depara el universo de Venom, y mucho menos si se conectará con el UCM, pero lo único que podemos hacer por ahora es teorizar hasta diciembre que ya hay un multiverso allá afuera a punto de explotar. Personalmente creo que la película sí estuvo un poco rápida y quería ver un poco más de Carnage en el futuro. Pero si es una película llena de un montón de referencias, que fue justo lo que comentamos en este video, y lo mejor tal vez sea la hicienda postcréditos, que también la comentamos. ¿Por qué será que nosotros los fans amamos tanto los crossovers si no nos conformamos con historias individuales? ¿Quieres llorar? Por eso podemos concluir que es como un alma por un alma, porque tal vez queríamos ver bastante más de Carnage a pesar de su muerte, pero se nos ha revelado el plan principal de todo este universo, que es enfrentar a Venom contra Spider-Man. Así que ahora tenemos que dejar un poco de lado a Carnage, pero darle la bienvenida a Spider-Man y su pelea con Venom. Bueno, gracias a todos por ver este video, gracias al querido invitado y al premio Nobel de Spider-Verse. No es por los premios, Harry. Déjenme saber en los comentarios de qué otras películas o series que pronto se van a estrenar, les gustaría ver un video de cosas que no viste. No olviden suscribirse al canal y darle a la campanita, así como Spider-Man lo haría. Y por supuesto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también en mi canal Pelicomic para ser ricos y ver más cosillas sobre el Spider-Verse confirmado. Nos vemos en la siguiente. Y este no es mi canal, así que como siempre, nos vemos en el próximo video. Adiós. Y mucho menos si se conectará totalmente con el USM, el universo simbióntico de Marvel. El universo Spider-Verse de Marvel. Ah, sí, el USM. Si yo salgo en un video, tienes que haber escena postcréditos, premio Nobel, Otto, premio Nobel. Hice mi trabajo aquí. ¡Suscríbete al canal!